así de perder rando mueve no hay co2 uuuh en la foto de la foto coca la raja que comiste jolanda jalando peo uuuh uuuh eeuh uuuh Hola, hola, hola ¿Qué tenemos de aquí? ¿Para respirar? Uy, déjame respirar, ¿no veis que tengo la nariz tapada? Cuidado Chucha ¿Quién fue? ¿Quién mató en un escopeta aquí? Quédate quieto, Juan ¿Qué ha bajado? Uh, casi no llega la zona roja Coger, coger La zona roja Hay aquí Hay una inacto, es por si alguien quiere Me quiero ir a Is Hola 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 Permiso Permiso Permiso, mierda 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 Cualquier Pantan Mierda Manuel Justicia editing Endesa Enfá DS animated Mierda Pilo Código Enfá Mierda Mierda Pilo se da una pala que esta en la mitad de la vida weon ahora no se mate, un juego mas serio alertamente loco que escopete a uno, oye ya loco me quito esta mitad de vida como pero weon es todo bueno es todo bueno no me tiro en la boletera por favor no me tiro en la boletera por favor esta pasa de hacer un motocross no me mato te falta de caer quede quieto mas se mas que soltaron me estonearon a mi weon bueno me la de vi ahí si eh pero me van a levantar o no? no te muevo ai me la paro el taxi no te muevo ai que te dijo un guapo no te muevo ai no te muevo ai no te muevo ai no te muevo ai la verdad que si yo yo corto las palabras yo te muevo ai no te muevo ai me la de vi no te muevo ai no te muevo ai no te muevo ai en fin el diop ni un pari el 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 área de la luna por por saludo de aquí es el índice el índice aquí está tu mierda en la punta que se le va a dar la raja en un paso lógico como con la media o no se va a ir con un Ya, ya, pero pa' que disparo, pa' que disparo ¿Cómo pongo el sartén? Ahí está Uy, uy, espérate, espérate Espera, espera, coto, 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 coto Ya, ya, pero coto ¡Jaña! 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 Creo que pude tirar el sartén Todo amigo, ¿por qué no te vas a jugar con ello, mi team? ¡Jaña! 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 ¡No, no, no, no! ¡Jaña! 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 ¡Hostia! ¿Qué pasó, Critito? ¿Qué? Cágate El niño... El niño nos llamó un día ¡Primo! ¡Hola, primo! Ayuño Ayuda Primo, primo Primo, me mataron Tu お wo wo Llamo un día Primo, me mataron Primo, me mataron Primo, me mataron Dios me va a darle un minico Nadie tiene granado Dale, dale, corre, corre, tenes que correr Es más adelante wey Dale, dale Puta, ahora se fue para atrás Es que no veo nada No se te pasas tu Nah, no, se te te paas te Abro Es más ¿ No se te tienes que ganar? No, te tienes que ganar No te pierdo No te pico Estás así No te pierdo La verdad es que va a ser que la partida Si comenta La verdad es que la partida Alla verdad es que va a ser que no ya tú tal y por qué por qué yo por acá y que mi fin marcelo y que el fin hubo un poquito o el mar es intentado matar a alguien con un sartén después ya no el agua distinto pasó el mamá no puede el amor te va a faltar ni se escuchó muy bien